hola bienvenidas al canal moda para todas espero se encuentren muy bien en esta ocasión les comparto unos preciosos atuendos casuales con jeans y blusas de moda un atuendo casual con jeans es una excelente opción para lucir hermosa y a la moda en tu día a día se caracteriza por ser cómodo relajado y apropiado para ocasiones informales y cotidianas como para ir de compras salir a pasear reunión con amigas e incluso para ir al trabajo un atuendo casual te permite lucir bien sin la necesidad de ir excesivamente arreglada es la elección perfecta para un estilo moderno y relajado espero que te gusten estas ideas si es así no olvides regalarme un like suscríbete activa la campanita y comparte no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.